Elías Arturo Navarro Lozanilla. Como si estuviera en el Paseo de las Estrellas de Hollywood, a Elías, conocido como el niño Oxxo, no dejan de pedirle videos y fotografías. Hasta la policía quiere la imagen con el niño que recientemente fue contratado por Burger King de Costa Rica para una campaña publicitaria. Andaba buscando porque me pidieron de favor que te puedas mandar los saludos a unos amigos desde Ciudad Juárez. Pero lo que pocos conocen es su historia. Elías tiene 12 años. Nació en Sonora, pero la mayor parte de su vida la ha pasado en Rosarito y Tijuana, en el estado de Baja California, colindante con la frontera con Estados Unidos. Una prima me dijo que si yo era él me enseñó el video. Entonces le dije que sí, es cuando empezaron, que eres muy famoso, ya te traen por todo el mundo y es cuando me empezaron a pedir fotos y saludos. Por ser menor de edad no trabaja en el Oxxo. Es su mamá y por medio de ella conoció a Daniel, quien grabó el video original para uno de sus canales de redes sociales. Un martes creo que lo grabamos a las 12 de la noche cuando Oxxo estaba cerrado. La idea original del video viral era de que yo era el cajero y él era el que iba a comprarme eso, pero yo no iba a hacer esos gestos. Yo solamente iba a preguntarle que si no estaba muy morro para comprar todo eso. Y él, no, ¿a usted qué le importa? Bueno, total que lo subí a TikTok y TikTok me lo borró. Algo de los menores de edad. Bueno, ok, nos borró el video. Entonces decidimos invertir los papeles. A raíz de la fama del video, Oxxo le prohibió a Elías y a Daniel grabar con sus uniformes o en el interior de sus tiendas. Pero como dicen, cuando se cierra una puerta se abre otra. Y así fue el contacto con Burger King y otras compañías que ya están en pláticas. En caso perdieron una buena oportunidad, pero es problema de ellos. Claro. Pero pues ya, Burger King los contrató y ya faltan muchas más. Cuando a mí me contactan de una empresa así o cualquier cosa, yo le paso el número a la mamá de él, porque pues él no es familiar mío, es mi amigo no más. Yo le paso el número de ella y ahí se contactan con ellos. Pero los involucraron los dos en ese sitio. Ah, sí, sí, porque a la mamá de él le preguntaron que quién podía grabar a él acá en Tijuana, porque él anunció para Burger King Costa Rica. Entonces le dijo que yo podía ayudarlo a grabar, porque dijo, no, pues el que siempre lo ha grabado, o sea, yo. Por lo pronto Daniel sigue trabajando en Oxxo y Elías en primero de secundaria, pero tienen la intención de seguir haciendo videos, de convertirse en youtubers. Te podría ser en su canal de YouTube Elías, El Niño 3M, o en su cuenta de Facebook El Niño 3M. A mí TikTok, Daniel Morales 1984, o mi canal de YouTube Daniel Morales. Con imágenes de Osvaldo Samaniego, informó José Ibarra, siempre en la noticia. Oye Elías, yo para estar bien informado siempre sigo a siempre en la noticia. Oye, pues es un medio serio, además ahí está José Ibarra, el periodista. ¿Verdad?